Unidad 6. ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué tiempo hace por allí? ¿Qué tiempo hace fuera? ¿Qué tiempo hará mañana? ¿Cuántos grados hace hoy? ¿Te gusta este tipo de clima? ¿Crees que este tiempo va a continuar? ¿Cuál es el pronóstico de tiempo para hoy? ¿Cuál es el pronóstico de tiempo para mañana? ¿Cuál es la previsión meteorológica para el fin de semana? ¿Mira qué tiempo hará? El tiempo está igual que en el pronóstico del tiempo. La previsión meteorológica era incorrecta. No podemos confiar en el pronóstico del tiempo. Hace un buen día. Está muy soleado. Últimamente hace muy buen tiempo. Espero que este tiempo continúe. Espero que mañana haga buen tiempo. Quizás porque hace buen tiempo se puede ver claramente el paisaje lejano. Está nublado. Hay nubes. El cielo se está nublando. Quizás sea porque está nublado por lo que no estoy de buen humor. El cielo se ha puesto muy oscuro. El cielo se ha oscurecido densamente. Lloverá en cualquier momento. Las nubes amenazan lluvia. Hace un tiempo caprichoso. ¡Qué tiempo tan desagradable! Está lloviendo. Empezó a llover. Acaba de empezar a llover. Llueve a cántaros. Llueve mucho. ¿Todavía no ha parado de llover? Parece que va a llover. Está lloviendo intermitentemente. Parece que va a llover. Lleva un paraguas. Está tronando. Es un rayo. Me dan miedo los fuertes truenos que hay afuera. ¿Has visto rayos durante toda la noche? Hay muchos truenos y relámpagos fuera, así que quédate en casa todo lo posible. Es un tiempo muy cálido. El invierno ya ha dado paso a la primavera. La primavera está a la vuelta de la esquina. Ya llegó la primavera. Hace bastante frío para ser primavera. El clima es muy cambiante en primavera. Hace calor. Nos vamos a derretir. Hace un día de infierno. La estación más cálida aún está por venir. Hace demasiado calor para esta época del año. Es inusualmente caluroso para ser mayo. Hoy es el día más caluroso del verano. El clima cálido es normal en verano. La temporada de lluvias ha comenzado. La temporada de lluvias ha terminado. Es húmedo. Es necesario un paraguas en la temporada de lluvias. El huracán está en camino. Hay un aviso de tormenta para hoy. Hay tormenta. Las plantas se ponen mustias por la sequía. Sería una sequía sin precedentes. En España llueve poco. La actual sequía ha sido muy dura para los cultivos. Estamos pasando por un periodo de sequía este verano. Cuidado con los incendios forestales por la sequía. Sufrimos de inundaciones en esta época del año. En esta zona suele haber inundaciones. La carretera está inundada. La inundación ha destruido la vía del tren. Las inundaciones masivas del año pasado destruyeron muchas cosas. El otoño está en el aire. El otoño ha pasado volando. Parece que el otoño ya se ha ido. El otoño es una gran estación para viajar. Nuestro apetito se incrementa en otoño. Las hojas están cambiando de color. Los árboles pierden sus hojas en otoño. El bosque es una masa de color en otoño. Las hojas de los árboles se tornan amarillas. La próxima semana me voy a ir al campo a ver los árboles en otoño. Creo que el invierno está en camino. Está haciendo más y más frío. Hace mucho frío. Tengo frío hasta en los huesos. Este invierno es excepcionalmente frío. El frío de este invierno no tiene precedentes. Este invierno es inusualmente suave. Debido al calentamiento global, el clima es cada vez más y más caliente en invierno. Soy muy susceptible a los resfriados en invierno. Está helando. Nieva fuertemente. Nievan grandes copos. Anoche granizó. Ayer tuvimos una fuerte nevada. La carretera está congelada por la nieve de ayer. Es temporada de fresas. Hace mucho calor para esta época del año. Soy muy sensible al calor. El monte Sorak dispone de un entorno natural único en cada estación del año. Soy sensible cuando se trata de los cambios de tiempo. El invierno es generalmente temporada de gripe.